La semana que comienza estará marcada por una serie de paros y reclamos. El PITCNT convocó para el jueves a un paro general parcial a realizarse de 9 a 13 horas en reclamo de una mejor pauta en la negociación colectiva para el sector privado y de un mejor presupuesto quinquenal. Los maestros y docentes de Montevideo adherirán a la medida y pararán durante todo el día. A partir de esa fecha, la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, que nuclea a los funcionarios privados, iniciará un paro por tiempo indeterminado. En tanto, los funcionarios del sector público nucleados en la Federación de Funcionarios de la Salud Pública realizarán un paro el 16, el 17 y el 18 y no descartan iniciar una huelga. Esta medida quedará supeditada a un avance real en las negociaciones colectivas, según lo anuncian en un comunicado. Y durante esos mismos días pararán los médicos en el sector público, además de movilizarse el miércoles a las 9 en hace. A todo esto, a partir de mañana, los funcionarios aduaneros dejarán de hacer los turnos nocturnos, que van desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana, ante la negativa de la dirección de aduanas a pagar la compensación por nocturnidad. Gracias. 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 Gracias.